¿Qué es la Constitución? Yo creo que es una propuesta en este momento inconveniente, innecesaria, inoportuna, porque lo que hay que hacer no amerita una reforma a la Constitución. Nosotros en el año 91 armamos una Constitución con la voluntad, con la sumatoria de voluntades de una gran cantidad de fuerzas políticas. La Constitución más progresista de América Latina, los señores de las Farc, ojalá la lean y se den cuenta de lo que representa la Constitución del 91. Hoy se necesitan otras cosas en materia de justicia, es trabajar por la justicia de la base, por la justicia local, por modernizar la función judicial y por tener jueces además que le respondan a la ciudadanía. Sí, yo le leí en estos días antes de Semana Santa precisamente un artículo en que decía que la justicia en Colombia puede ser como el santo grial, que todo el mundo sabe que existe pero nadie la encuentra. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo fortalecemos la justicia local? Así es, yo creo que los economistas han hablado de una pirámide, nosotros no necesitamos hacer grandes reformas en la cúspide de la pirámide. Hay Corte Suprema, el Consejo de Estado, va a haber un Consejo de Gobierno, el Poder Judicial, pero abajo, en la justicia rural, la justicia local, la justicia agraria que va a ser fundamental para el proceso de paz, hay falta mucha institucionalidad, falta mucha legitimidad, hay que trabajar eso allá abajo, hay que trabajar desde la base del edificio para que además se proyecte eso hacia arriba, porque es lo que están diciendo los colombianos, yo estoy convencido que no va a haber paz si no hay justicia. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Hay que crear unos jueces rurales tal vez? Yo creo que se requiere una gran manifestación de voluntad de todos los actores, aquí han ido los jueces por un lado, el Ejecutivo por el otro, el Legislativo por el otro, la sociedad civil, los usuarios, los ciudadanos, un gran acuerdo nacional por la justicia sería fundamental. Bueno, tomémonos el selfie con el santo grial, esperemos que no sea el santo grial.